Imaginemos que por la parte de afuera no pueden ustedes hacer nada porque las costuras son dobles o porque tienen bolsas aquí, por lo que ustedes quieran. Ok, entonces ahora vamos a ver cuál sería la opción para hacerle el ajuste por la parte de adentro. Bueno, por la parte de adentro vamos a hacer lo mismo. Yo aquí considero una altura más o menos de 10 centímetros para de aquí para arriba no meterme. Y a partir de aquí yo voy a empezar a medir de donde está la costura primero un centímetro y después dos centímetros. Bueno, si aquí está el tiro, yo a partir del tiro me voy hacia, voy a seguir cosiendo sobre la misma costura y poco a poco voy a ir saliéndome hacia donde está el primer centímetro y luego donde están los dos centímetros. A la hora de coser van, lo ideal es que ustedes empiecen de aquí, sigan su costura, sigan su costura, sigan su costura, lleguen. A ver, vamos a medir de este otro lado. Aquí yo por ejemplo, aquí está la costura, sobre la costura yo de todas maneras marco para yo seguir lo más derecho que pueda. Algo que es importante es cuando ustedes hagan la costura que no les queden fijos. Yo me ayudo con la cinta para ir saliendo poco a poco sin que se vea eso en un lado. Si se fijan, aquí se ve una onda así, bueno, pues yo procuro ir lo más cerca y ya incluso a mi tanteo le voy agarrando para que no se vea el pantalón muy deforme. Donde ustedes hagan los ajustes, procuren que no quede muy arqueado. Entonces, aquí quedó de esta manera y aquí yo ya sé que me voy a ir por esto. Entonces, básicamente es eso, la costura recta aquí es importante. Después de ustedes haberse probado la prenda, si ya quedan satisfechas como les quede, entonces ya pueden cortar la costura que tienen aquí si es que les estorba. A veces no es necesario quitarla. Claro que hay que considerar el tipo de tela que es nuestro pantalón.